También esta pijama trae un cordón de seguridad en la parte de adelante porque si lo quiere tensar, le quede tensionado y le quede pues ya tensionado su pijama y no le vaya a salir volando. Esta pijama también trae dos ojaletes en acero, que hacen los dos ojaletes en acero, que lo que van a hacer es que si Moisés le quiere colocar una guaya de seguridad o un candado para que no vaya a haber un hurto, una pérdida de la pijama. Esta pijama también trae en la parte de atrás, trae su cordón de seguridad, que lo que va a hacer es que si Moisés le quede bien tensionado, bien tensionado para que le quede bien hormado a su vehículo. Ellas vienen a la medida del vehículo, nosotros se la hacemos a cualquier carro, a la medida del vehículo, ya cambia el precio, cambia la medida. El día de hoy estamos ofreciendo una pijama en PVC, trae tres pasos, dos pasos de seguridad que son, un hojadete de lado a lado para que le coloque un cordón de seguridad, una guaya de seguridad, una cadena o un candado para que no se la vayan a llevar. También trae un cordón de seguridad para que el viento no se la lleve. Usted jala este cordón totalmente y este marranito va a bajar que no haga fuerza el viento. También viene doble fase. En el sentido de doble fase que viene, esta pijama trae dos pijamas en una, es color roja y color negro. Cualquiera de los dos lados la puede utilizar para que ella también trabaje por los dos lados. Si usted quiere la trabaja por un lado solamente de un año a dos años y le da la vuelta y sigue trabajando la pijama. Otros dos años a tres años, todavía serían cinco años. Una pijama que dura cinco años, pues hoy en día en el mercado no la tenemos, como esta. También trae, es una tela en PVC, tipo sombrillo. También esta pijama es 100% impermeable, no se le filtra el agua, no se le filtra el polvo, totalmente sella la moto así como la pueden estar viendo. Y trae, además de eso, trae un cordón, un maletero. Si se la quiere con maletero o sin maletero, se le hace. Cualquier tipo de moto que nos pidan, desde una mil a una ochenta. Toda mi pijama de moto la hacemos para que ustedes tengan ahí en cuenta. Gracias.